Los 7 pecados capitales es una lista de actitudes de las cuales nos habla la Biblia y nos advierte como si fueran trampas que nos alejan de Dios, nos llevan a la decadencia y a una muerte lenta y tortuosa. Te mostraremos los 7 con un balón y situaciones reales. Número 1. Orgullo o soberbia. Amor indebido por nosotros mismos. Esas actitudes de algunos futbolistas con sus admiradores lo demuestran de manera muy gráfica. El poder nos hace despegar los tachones del suelo y eso nos daña al hacernos insoportables. En cambio, la humildad es una faceta del amor, que es como agua en la tierra, hace crecer vida. Aquí vemos a Messi con una marca en su rostro como demostración de apoyo para concientizar acerca del cáncer infantil. La Biblia nos deja una importante lección. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente. Humildes. No se crean más inteligentes que los demás. Romanos 12.16. Hagamos switch de pensamiento con Switch Latinoamérica.